Entra en su recta final los dos pentagonales finales del torneo de fútbol del barrio primero de mayo. El sábado primero de junio a partir de las cuatro de la tarde iniciaremos con nuestra cuarta fecha y el día lunes a partir de las tres de la tarde la quinta fecha de los pentagonales semifinales. De los diez equipos que integran esta recta final, ocho están vivos para clasificarse a la penúltima fase. Excelente nivel ha tenido el torneo, los equipos muy contentos. Tenemos dos grupos de cinco donde en cada grupo hay cuatro equipos por clasificar, peleando clasificación que este fin de semana se llevará a cabo la clasificación de esos cuatro equipos que pelearían por el título. El fin de semana la programación será de la siguiente manera. El día sábado, cuatro de la tarde, Radiólogos, La Toca vs. Proviclub. A las seis de la tarde, Uso Mecánica vs. La Roca. Y cerrando la fecha del día sábado, La Escudería, el actual campeón frente a Uso Humán. El día lunes a partir de las tres de la tarde tendremos los partidos Cableones, La Roca, Proviclub, Uso Humán, Vásquez, Material, Uso Mecánica. Luego de esta fase llegarán dos más para conocer los equipos finalistas. Ya el calendario está definido, vamos a jugar el sábado 8 de junio a partir de las cinco de la tarde, semifinales, siete de la noche la segunda semifinal y la gran final, invitamos desde uno a todos los aficionados al buen fútbol, sería el sábado 15, sábado 15 de junio, siete de la noche. Los competidores resaltan la organización del torneo y la puntualidad de cada una de las fechas. ¡Gracias!